Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Filipe Coutinho llegó al Barça en enero de la temporada pasada después de duras negociaciones con el Liverpool y costando 150 millones de euros. Le costó adaptarse al principio, de hecho no fue titular, pero poco a poco entraba en el juego y más o menos ha rendido bien. En el Mundial ha hecho un buen Mundial, fue uno de los mejores de Brasil, pero se quedó ahí, no ha tirado del carro, porque Neymar, el que tiraba del carro, venía de una lesión, no estaba en forma y ya se sabe la historia, le tocó Bélgica y mandó fuera a Brasil. Esta temporada empezó más o menos bien, pero tampoco convence mucho, pero en los últimos 4 o 5 partidos, la verdad es que le ve bastante atascado, no destaca, no tira del carro, de hecho cuando Messi estaba lesionado tampoco tiraba del carro, tiraba del carro Luis Suárez que Coutinho en este caso y según la información que dicen, el problema que tiene es mental, no tiene mucha fuerza mental y se atasca. Pero ahora viene el bombazo, puede ser el bombazo de enero. Según un medio paresino, el Barça ya ha rectificado y no quiere meter en la operación vuelta de Neymar al Barcelona a Dembélé, ya no quiere meter a Dembélé. Ahora apuesta por Dembélé, sobre todo después de los últimos partidos que se ha salido, ha sido uno de los mejores del Barcelona, y quiere que Dembélé sea una apuesta del futuro. Ahora el Barça se plantea, y de hecho ya lo comentó al PSG, que quiere meter a Coutinho en la operación. De hecho, como ya sabemos, el PSG hace unos pocos meses le interesaba muchísimo Coutinho. Según se cuenta, el Barça quiere... Neymar va a volver, esto es clarísimo, y el PSG no puede hacer nada para cambiarlo, porque Neymar fue más listo que Berratti, y en la cláusula está, mientras si Neymar no está a gusto en el PSG, viene un club, paga 250 millones y sale. Y ya sabemos el club a quien quiere ir Neymar es el Barça, no hay otro. Entonces el Barça, según el medio paresino, pues el Barça ofrece a Coutinho más 70 millones de euros. Y así pienso que el PSG tampoco va a salir perjudicado, porque Coutinho es un buenísimo jugador, y el PSG estaba interesado en Coutinho, y encima, pues 70 millones de euros. Por mí, y siempre lo he pensado, no porque Coutinho últimamente no está jugando bien, sino cuando estaba Coutinho a tope, siempre pensé que Neymar le da mil vueltas como jugador. Y mentalmente, pues ya está demostrado que Neymar tiene una fortaleza impresionante. O sea, cuando ha tenido que tirar el cano a Barcelona, lo ha hecho, y demostrado está. Y si no, pues miramos el partido del PSG, la famosa remontada contra el PSG. Yo pienso, y supongo, a lo mejor la mayoría de los jugadores estarían de acuerdo conmigo, yo lo cambiaría. Y ahora, 70 millones o no, eso se puede negociar. Pero el cambio lo haría con los ojos cerrados. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!